Ocho mujeres se declaran víctimas de un abogado que se precia de sus conexiones con la ultraderecha colombiana. Una de ellas lo denunció por maltrato y violencia física, pero él actúa confiado en que no le pasará nada. Las violencias puertas adentro suceden y hay que hablar. Suma tu voz y digámosle no a las violencias contra las mujeres. Una invitación de la Fundación Avon. La dominicana Estefani Muñoz vino a visitar Colombia en 2016. Pronto conoció al colombiano Guillermo Rodríguez, abogado de profesión. Entabló una relación sentimental con él, de la cual nació una niña. Meses después, Estefani tuvo que escaparse para viajar a su país por la violencia intrafamiliar que estaba sufriendo, según denuncia penal que ella interpuso después en la fiscalía. Desde entonces, lucha con el padre de su hija por la custodia de esta, y aunque autoridades colombianas le han concedido visitas virtuales y presenciales con su hija, el abogado no cumple los compromisos impuestos por el ICBF. Por lo contrario, repite cada vez que puede los actos violentos en contra de ella, incluso cuando Estefani lo llama para pedirle que le reciba los regalos que le manda a la niña. Hoy o mañana le van a llegar las ropitas que le compré. No importa un culo, la quemo. No manden a mi mierda, porque lo que llegue lo quemo. ¿Me entiende, puta maldita? La madre dominicana cree que, fuera de la agresividad del padre de su hija, no tiene protección judicial en Colombia por ser mujer y extranjera. Mientras está el proceso, ya tengo un año sin visita de mi niña. ¿Quién me va a reponer ese tiempo? Cuando Estefani, desesperada por su situación, puso en conocimiento de medios de comunicación colombianos y estos, como Noticias Uno, publicamos su caso, aparecieron otras mujeres violentadas por el mismo abogado Guillermo Rodríguez, según aseguraron. A las denuncias por violencia psicológica, física y sexual se sumaron otras por amenazas con arma de fuego. Llevan ocho víctimas del mismo individuo que constituyeron un grupo en WhatsApp para comunicarse y defender sus derechos. La reiteración de su conducta violenta hace que se dude si este sujeto es apto para vivir en sociedad. Malparida puta de mierda. Bueno, estamos bastante ya. A ver, hijo de puta, póngame aquí, muy perrasca, póngame aquí a ver quién se enfrenta conmigo, hijo de puta. De las ocho víctimas de Rodríguez, dos han concretado sus denuncias penales ante la Fiscalía, una de ellas en 2021 y no ha tenido aún la primera audiencia porque han cambiado tres veces el fiscal del caso. Las demás no han instaurado denuncia por miedo a las influencias que él dice tener por ser apoderado de personajes de la política. Él siempre utiliza una arma que es abogado de Uribe. Es un depredador sexual, es un hombre violento, es un hombre agresivo, es un hombre que tiene acceso a las armas libre. Recientemente se conocieron estos videos donde su más reciente pareja llama a la policía. Tanto Stephanie como las otras víctimas quieren evitar que él agreda a más mujeres y sobre todo piden justicia para ellas mismas y sus familias.